Silencio pequeño Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies El granjero en el valle, el granjero en el valle Ay, oh, en el río, el granjero en el valle El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Ay, oh, en el río, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, en el río, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, en el río, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón Hay oh el derriol El queso y el ratón El queso se queda solo Hay oh el derriol El queso se queda solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla Diez botellas verdes jugando en la pared Diez botellas verdes jugando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes jugando en la pared Nueve botellas verdes jugando en la pared Nueve botellas verdes jugando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Habrá ningún boteo verde descolgando en la pared Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan dos ranas Tres, dos, uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Despierten Pronto Salten conejitos Salten, 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 salten Salten conejitos Salten, 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 conejitos Salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Vivo, vivo, don't play mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Con zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La sigo a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora los sacaba Los sacaba, los sacaba Aunque la profesora los sacaba Él se mantenía cerca La escuela un día, la escuela un día Espero pacientemente, pacientemente, pacientemente Espero pacientemente hasta que María apareció Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena, y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire, para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena, y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire, para volver con su amigo el oso Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Estrella brillante Estrella brillante Estrella brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera tener en mi deseo esta noche Estrella brillante Estrella brillante Estrella brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera tener en mi deseo esta noche Estrella brillante Estrella brillante Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino El ditimarín de dopingüe sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir El ditimarín de dopingüe El ditimarín de dopingüe sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas quietas y vendrán a casa, meneando sus colitas Pequeña Gulpid, buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas Brilla, 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 brilla estrellita Estrellita, brilla, 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 me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Muy arriba, brilla, 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 brilla Muy arriba, tú estás como un diamante en el cielo Estrellita, brilla, 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 me pregunto qué serás Brilla, 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 brilla estrellita Brilla, 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 brilla estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1, 2 y 3 pequeños indios Rema, 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 rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar La canción del ABC ABCDEFG H, i, j, k, l, m, n H, i, j, k, l, m, n O, b, q, r, s, t, u O, b, q, r, s, t, u O, b, w, u, x, y, z O, b, w, u, x, y, z A, b, c, d, e, f, g H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G